Un cabrón que le suelta a otro para que funda. Dale, dale otro. Con otro entonces. Dale otro. Venga entonces. Humildad. Eso es lo que pido a todo el mundo. No me importa que sea tigro, sea un vagabundo. Humildad. Eso es lo que le pido a todo el mundo. No me importa que sea tigro, sea un vagabundo. Policía, militares, como quiero delincuentes. Lo que no me gustaría que te tire a dar el puente. Humildad. El roque está picante de verdad. Para verla está caliente. No te puedes ni capear. Los monotes están bajando para una empaquetada. Puta, loco. Humildad. El menor era un chuki. Sí. Me dice que lo que vamos a meter en esa casa, que hay un motor, que yo lo quiero. Yo le digo, ah, pero vámonos. Le damos para allá. Sacamos el motor por una ventana. No le llegamos, que hay una cámara que nos está grabando, manito. Chequeja. Cuando fu, nos llevamos el motor, lo sacamos por la ventana, lo volamos. Fu, sacamos el motor, nos vamos. Una película. Y me agarran, me quitan la gorra, me la estrellan. Me dan paredes planazos. Tú sabes. Y yo mierda. Y que lo que le digo. Pero fulano, pero yo hablé contigo y tú y yo no hablamos así. Un ejemplo, yo arreglaba teléfono. Tú me traes un teléfono a mí. Si el teléfono me gustaba, yo estaba en olla. Yo hacía mi diligencia. Reparaba el teléfono y lo vendía. Cuando tú venías a buscar lo tuyo, problema contigo. Yo soy el que le dice que es lo que falta, que es lo que hay que poner, que para donde hay que ir, que hay una vuelta, que vamos, que hay que buscar una jipeta, que hay que buscar esto. Yo digo, vamos, que todo eso aparece, todo eso está hecho. Esto es por escala. Sí, vamos. Yo lo que andaba era estafando a la gente, yo no andaba en gente. Mi primer robito fue una pasora que yo vi parar con la llave y me la llevé. Te estoy hablando de un promedio por lo menos de cuatro años atrás. Ya, eso fue antes de la pandemia. El año antes de la pandemia, ya, para que la gente vayan sabiendo. Mi gente, bienvenidos sean todos a lo que es su canal que más se ve y se disfruta, Solano TV Show. Mi gente, hoy nos encontramos en lo que es la zona de Villamella. Estamos aquí en el Bajo Mundo con los Paco 30. Ellos van a contarme un poco de su historia para que la gente que lo van a ver y el público de Solano TV Show vean qué es lo que es el Bajo Mundo. Así que ya ustedes saben. Mi hermano, ¿qué es lo que hay? ¿Un hombre? Todo frío. Cupa tropa, comandando la tropa. Ya. El Berri. El Berri. Ya. Paco 30. Ya, Paco 30. ¿Tú eres el cabecilla de los Paco 30? Yo soy Paco 30, ese mismo, eh. Ya. Eh, ¿y tú? Soy el Berri, eh, uno también de los cabecillas de Paco 30. Ya. Cuando ustedes se refieren a Paco 30, eso es, ¿ustedes tienen un dúo de músicos? ¿Ustedes anduvieron en la calle haciendo? Paco 30 es un nombre que la gente le fluye a ellos, ¿me entiendes? Según el transcurso de uno en la calle, ¿me entiendes? Sí. La gente empiezan a decirme Paco, 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 Paco. Empiezo a tener conflictos, ¿me entiendes? Sí. En la calle, Paco por aquí en el atacamento, Paco, ¿me entiendes? Lío en todos los lados, ¿bocos? ¿Tú me entiendes con el nombre? Sí. ¿Qué pasa? Yo decido, digo, coño, pero ya que la gente me están dando, ¿me entiendes? Dándote el flow de Paco 30. De Paco 30, vamos a meter mano con el nombre, vamos a romper, ¿me entiendes? Claro. Hablo con los muchachos, les digo, ¿qué es lo que es? Sí. Vamos a hacer una vaina bacana, vamos a reunirnos en unión, ¿me entiendes? Vamos a formar los Paco 30. Sí. Pero Paco 30, un tiempo atrás, aquí hay mucha gente que sabe, ¿me entiendes? Exacto. Y en todos los lados, uno con torra. Paco 30, un tiempo atrás, era una panfra en la avenida, ¿me entiendes? Sí, pero háblale al público, ponte pa' acá, papito, póngase aquí al frente, ahí los dos, ahí. Ahora sí, ahora sí, dale ahí, dale ahí. Entonces, ¿qué te digo? Conocí un ganto, un compañero mío que estaba preso en La Victoria, que Dios me lo cuida y me lo proteja, Carlito, ¿me entiendes? Sí. Conocí al compañero, uno, nos fuimos en confianza, me gustó el apoyo de él, la bacanería, ¿me entiendes? Y salimos para la calle, ¿me entiendes? Me llevé de él, hubo el pared de vaina, el pared del sistema, que me enseñó, ¿me entiendes? Que se lo agradezco hoy en día, el sistema que me enseñó, ¿me entiendes? ¿De si tú te enseñó un sistema callejero, un sistema puro? Bacano, de verdad, ¿me entiendes? Un sistema que ahora mismo no se ve en la calle, porque ahora mismo lo que hay es pila de demagogia y pila de traicionero. Y el chamaquito la corre puro, de verdad, ¿me entiendes? Y yo fui fiel con él, tuve un par de conflictos con un par de gente que nos buscaban, ¿me entiendes? Y uno no mentía nada, ¿me entiendes? Cuando tú hablas de que hay muchos demagogos y mucha gente falsante en ese tema, ¿a qué tú te refieres? Oh, manito, conflictos que he tenido con los mismos míos. O sea, ¿te han traicionado? Sí, porque por eso que te estoy hablando de compañeros, porque ese es real, ¿me entiendes? Sí. Y después el que cayó preso, ya querido, tú me entiendes, como zapatearme, pero los compañeros que hay, yo me salen de mentiras. Compañeros míos, ese, ese, tengo unos cuantos, ¿me entiendes? Sí. Se cuentan, pero hay, que hay disparos, ¿me entiendes? Que uno le da la confianza, no son muchos. Ya, vamos a preguntarle a este pana, ¿qué tú vienes siendo en lo que es el coro del Paco 30? Oh, yo vengo siendo, yo vengo siendo en lo que es el coro del Paco 30, un apoyo psicópata, un apoyo bacano. Nosotros en verdad, para no hablar de mentiras, te voy a hablar claro, nosotros tres somos hermanos. Y por eso decidimos formar los Paco 30, ¿por qué? Porque ahí no va a haber ningún tipo de conflicto entre nosotros, ni va a haber traición. Tenemos unos cuantos que los tenemos integrados, que nos apoyan, que también lo apoyamos a ellos, porque nos han salido un poquito fiel, no te voy a decir mucho, porque a veces cometen errores. Sí. Tú me entiendes, pero estamos tratando de fluir más para adelante, nosotros venimos de un tiempo atrás corriendo la calle, nos hemos quitado, nos hemos metido en el artistaje, porque nos gusta la música. Para no hablar de mentiras, nos gusta la música, pero le vamos a contar parte de esa vida atrás en un momento, para que ustedes entiendan el consejo que queremos mandarle. Eh, pana, ¿qué tú vienes siendo? La parte tuya, ¿cuál es? En el coro del Paco 30. Yo, yo soy el artista del coro. ¿Tú eres el artista del coro? Claro, yo soy cupa tropa, comandando la tropa, ¿me entiendes? Yo soy el que le dice que es lo que falta, que es lo que hay que poner, que para dónde hay que ir, que hay una puerta, que hay que buscar una jipeta, que hay que buscar esto. Yo digo, vámonos, que todo eso aparece, todo eso está hecho. Claro. Tú vienes siendo como el que coordina el coro. Tú eres el que da la orden, tú eres el que busca los aparatos, ¿verdad? Claro, yo soy el que coordina toda la orden, yo soy el que hace la verdadera diligencia, como dicen. Sí, pero vamos al grano, como decimos barrialmente. Eh, eh, lo que ustedes han, los delitos que ustedes cometieron antes, ustedes ya se los Paco 30. Oh, esto es por escala. Sí, vamos. ¿Me entiendes? Yo lo que andaba era estafando a la gente, yo no andaba en gente. ¿Estafando a la gente con qué? Yo, diciendo teléfono, computador, lo que me gustaba, yo les decía que lo que hubo, entraba en negocio con ellos, quedaba en deuda con ellos, y después que me iban a mi casa, de que qué problema, que tú me vas de ahí, mamá güey. Me ponían querella, que tú te lo otro, y yo la rompía, y nada de eso, no ando en gente. O sea, que tú no querías decir justicia ni nada, tú lo tuyo era atento a ti. Atrás de mi cuarto, mi loco, mi diligencia, no he hecho chame, ni quedarme le frisaba a nadie. Siempre pa'lante, todo el tiempo pa'lante. Después con el tiempo vi que eso me estaba haciendo daño, ¿me entiendes? Se me estaban alejando un par de gente que era mía, por culpa mía, ¿me entiendes? Porque yo sé que lo estaba haciendo mal. Entonces yo dije, no, estoy mal, ¿qué es lo que es vos? Un día estaba en mi casa tranquilo, me llevó un tipo, ¿qué es lo que hago? Me hace una diligencia, me llevó a montar una transmisión de un vehículo, hubo y que me busqué un par de pesos rápidos, y digo, aquí es, me quité. Me quedé trabajando mecánica, hoy en día me he hecho mi cuarto tranquilo, ¿me entiendes? Sin hacerle daño a nadie, ¿me entiendes? Esa vida la dejé atrás, la dejé botar, y me puse pa' lo mío, en diligencia feo. Sí. Me gusta mi música, de ahí saco mi cuarto pa' mi música, ¿me entiendes? Porque hay que josear pa' algo, nada más no es pa' beber rome, la madre que yo soy, no, nada de eso. Hay que hacer la verdadera diligencia, pechar pa'lante, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere un carrito, todo el mundo quiere un motorcito, todo el mundo quiere un apartamentico, ¿me entiendes? Pa' ponerse bonito, ¿me entiendes? Esa es la verdadera diligencia. Así que luego es un consejo a los tigres, pa' que sean tigres de verdad, trabajen en su cuarto, no le quiten nada de lo de nadie, porque eso no está, ¿me entiendes? Esa es la vuelta. Y le voy a tapar de temas después, ¿me entiendes? Más pa'lante. Sí, pero oye, me esto, cuando tú me dices que tú andabas tapando gente, estapando gente, tú sabes que la etapa, hay mucho, mucho sistema de hacerla, porque el que etapa no anda robando. ¿Cómo era que tú hacías la etapa tuya, lo que tú hacías, los delitos? Un ejemplo, yo arreglaba teléfonos, ¿no? Tú me traías un teléfono a mí, si el teléfono me gustaba, yo estaba en olla, yo hacía mi diligencia, reparaba el teléfono y lo vendía, cuando tú venías a buscar los tuyos, problemas contigo. Yo ya no estaba el teléfono. No, porque aquí como iba a estar, yo lo que estaba en olla, andaba atrás de cuarto, eso no iba a aparecer nunca, nunca iba a aparecer eso, así que le pido perdón a parte de gente, ¿me entiendes? Porque eso fue el sistema atrás, ¿eh? Ya uno eso, uno no anda en eso. Lo de uno, buscárselo tranquilo, ya. Tú no hiciste cárcel, lo que estuviste en eso. Gracias, papá Dios, nunca. Yo siempre me veo, porque la gente tú le encuentras a la vuelta, ¿me entiendes? Hay gente que tú le buscas a la vuelta, y no, no, está heavy, yo te pago más para adelante, pero mentira, yo nunca le pagué a nadie. Sí, yo te resuelvo más para adelante, y que esto, que lo otro. Y yo liquidado, atento a mí, atento a bola. Ese fue tu posición, pana, vamos contigo, delito que tú cometiste antes de ser Paco 30. Delito que yo cometí, de ser Paco 30. ¿Qué me te explico? Mi primer robito, no te voy a hablar mentira. No, no, háblale la pura. No voy a hablar la pura. Mi primer robito fue una pasora que yo vi parar con la llave y me la llevé. Te estoy hablando un promedio por lo menos de cuatro años atrás, ya, eso fue antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, ya, para que la gente vayan sabiendo. Después, me quité en el transcurso de la pandemia, hice par de delitos, par de gente buscándome por problemas. Tuve problemas con pilas de tigres aquí en el barrio también, que son fogón, calientes. Entonces, yo traté de arreglar esa situación, cambiando mi vida, porque yo vi que en verdad no hay ningún tipo de posibilidad de tú llegar a tener nunca nada en la vida. Porque Dios dice, te manden ra con el sudor de tu frente, tú no tienes que quitarlo de nadie, sino es hacer tu diligencia con idea y actitud, ¿se entiende? ¿Y la pasora qué pasó con esa pasora? ¿La pagaste o con esa pasora? Esa pasora yo no la pagué. Esta pasora yo lo que la puse bonita y al fin y al cabo yo lo que la vendí. ¿La vendiste sin papeles? Sin papeles. Porque acá es, es que tú le, siempre aparecen gente, siempre aparece uno que está quedado y dice, mira, esa pasolita, acá lo que quiere es 5 mil, y yo dámelo, porque él se la vuelta. Pero el dueño nunca apareció, el dueño nunca apareció. El dueño nunca va a aparecer, porque si tú haces un robo a donde no hay cámara, aquí en diablo va a aparecer. ¿Quién te vio? La cámara. ¿Y si no hay? ¿Nadie te va a ver? Ya, tú nunca has hecho cárcel, tú nunca has ido a la victoria. Gracias a Dios yo nunca he caído a la victoria, no te voy a decir que no me han agarrado preso por redadas y vainitas, sí, pero uno sale de esas porque uno ya se quitó de la calle, uno no anda haciendo vaina mala, ¿me entiende? Uno anda en cambiar su imagen, ya es lo que nos metimos en el artistaje, queremos música. Dale esa boca a la gente, al público, al que nos quiera apoyar, porque esto es a base de fe y con Dios, que se hacen las cosas. Ya, eso sí. Paco 30, número uno, dale para acá, ven. Delitos que tú cometiste, antes de tú ser Paco 30, yo quiero que tú le expliques al público, a la juventud, que quiere coger la calle hoy, para que tú le dejes en tu historia, como un mensaje a ellos. Vamos, dale ya. Bueno, manito, yo te voy a decir la verdad. La calle es bobo, tú voy a empezar a contar los delitos, ¿me entiendes? Sí, claro. Para no hacer disque, ¿me entiendes? Oye, el primer delito que yo hice, lo hice con panita mío. Ya tú sabes, la gente sabe ya, el Carlito, el puro, que está preso, ¿me entiendes? El puro. Sí. Un saludo para Carlito. No, no, no. El menor era un chuki. Sí. Me dice que lo que vamos a meter en esa casa, que hay un motor, que yo lo quiero. Yo le digo, ah, pero vámonos, le damos para allá. Sacamos el motor por una ventana, chequea. ¿El motor por una ventana? Por una ventana, chequea. Por un saludo. No le llegamos, que hay una cámara que nos está grabando, manito, chequea. Cuando fu, nos llevamos el motor, lo sacamos por la ventana, lo volamos, fu, sacamos el motor, nos vamos. Al otro día vamos, clavamos el motor por un sitio, para aquel lado, por un monte, fu, cogemos para acá. Sí. Al otro día me frenan a mi casa, tú sabes, por la mañana, fu, que lo que va acá, huy, el pana tuyo, que ustedes se roban un motor, y yo como así, nueve, ¿qué es lo que tú me está hablando? A mí, no, que ustedes se roban un motor, yo tengo el video aquí, yo, pero ¿dónde está el video? Déjame ver el video, tú sabes. Claro. Luego yo, déjame ver el video, me enseña el video, tú sabes, cuando me enseña el video, yo como así, digo yo, coño, loco. Le digo, no, tato, vamos a hablar, hablo con él, le digo, yo te voy a entregar lo tuyo. Tú sabes, a nivel de tigre, le digo, yo te voy a entregar lo tuyo en Bacanería, ¿me entiendes? Yo tengo que irlo a buscar, espérame entrar al sitio, que yo te lo voy a llevar. Voy yo, hago la diligencia, freno, busco el motor, cuando vengo, freno al sitio donde le dije que me esperen, tú sabes, no veo a nadie. Sí, sí. Digo yo, coño, ¿dónde está el tipo? No le quiero frenar el bloque de ellos, ¿me entiendes? Hago la diligencia, contato un panader y le digo, consígueme el número de fulano, ¿me entiendes? Para yo llamarlo. ¿Cómo está la cámara ahí en el chico? El número de fulano, para yo llamarlo. Me consigue el número. Yo me paro en un colmado, en un teléfono público, lo llamo, tú sabes, le digo, estoy aquí en tal sitio. Frena tú con otro, para que se lleven el motor. Sí. Muchachos, me duermo yo, agarro, tú sabes, estoy ahí, en lo que estoy ahí, voy y le digo al colmado, dame un dulce, tú sabes, para calmar los nervios, porque es lo que estoy, ¿me entiendes? Estaba de punta, lo nervios, ¿verdad? Y voy, me estoy comiendo el dulce, ful, cuando, en lo que me estoy comiendo el dulce, fue yo que viene una guagua ahí, doblas, ful, viene tigra atrás, ya tú sabes, una vez, una mercadera, una mercadera, oye, oye, la película, ful, y como cuatro o cinco motores, ful, y se me tiran todos los cajones, en película, tú sabes. Una película, y me agarran, me quitan la gorra, me la estrellan, me dan un par de planazos, tú sabes, y yo, mierda, y que lo que, le digo, pero fulano, pero yo hablé contigo, y tú y yo no hablamos así, tú sabes, cuando yo veo que me frenan, le digo, pero fulano, tú y yo, hablamos una cosa a nivel de tigre, porque yo te llamo y yo te dije a ti, que me frenaras tú con otro, y mira esa manada que tú me frenas, haciéndome esa película, me entiendes, y usted es un tigre, y usted es un tigre, porque yo a usted lo tengo como un patrón, me entiendes, porque en verdad el que me frenó es un gajante, el que está aquí, tú sabes, y está mirando, está claro de quién más o menos tú y yo hablando, me entiendes, que yo le guarde su respeto como quiera, nunca le he faltado, me entiendes, pero, brego de pariguayo, porque usted es un tigre, yo hablé con usted, y usted tiene que frenamos con otro, no frenamos en películas, que pueda recuperar un motorcito, una manada para un motorcito, maestro, para un motorcito, oye eso, tú me entiendes, y nada, tú sabes, quedamos a ellos, le entregué lo de ellos, tú sabes, después de eso, tú no paras de percance, pasó una persecución entre ellos mismos, tú sabes, allá arriba, y después hablamos, eso murió, para mí eso murió, me entiendes, esa persecución con ellos y todo eso, pero, después de eso, tú sabes, yo soy un joseo con el gante, el mío, otro día, nos pasó un suceso, eso fue en Guaricano, eso fue en la mina, allá abajo, en Guaricano, nosotros, estamos, tú sabes, de noche, de madrugada, tú sabes, que nos vamos de aquí, de computado, con la mente loca, de los que estamos en cuarto, me entiendes, y nos vamos de aquí, para que el agua se pare de lío, y en lo que estamos en el transcurso, vemos un tipo, lo vamos a atrascar, atrascamos al tipo, tú sabes, cuando atrascamos al tipo, nos embalamos, nos metemos por un callejón, ¿qué pasa?, cuando vamos saliendo del callejón, nos topamos con dos detes, en el frente de nosotros, una emboscada le hicieron ahí, exactamente, porque el tipo viene atrás, y los detes en el frente, ¿me entiendes?, entonces yo me embalo, yo lo que abro rápido, salgo para adelante, y me embalo rápido, porque los detes todavía ven que nosotros salimos, pero no saben, que nosotros atrascamos al tipo, pero que el tipo viene corriendo a tres de nosotros, en el mismo callejón, entonces cuando el tipo sale adelante, que le dice a los detes, él me atrascó, él me atrascó, yo me atrascamos, tú me entiendes, yo me embalo, y nos dividimos, yo el compañero, yo por un lado, tú me entiendes, yo cogí por otro, porque lo que salimos fue, tú me entiendes, ¿qué pasa?, en una, yo me paro abajo de un, de un polo de luz, hay una lámpara de esa amarilla, que me está luzando arriba, ¿qué pasa?, cuando los policías van llegando, que van saliendo así por la calle, ellos van, tú saben, al pasito, la lámpara se apaga, para que tú veas lo que dio, manito, mira, la lámpara se apagó, cuando se apaga la lámpara, todas las otras lámparas se quedan prendidas, que yo digo, mierda, y fue la luz, y tú sabes, yo que todas las otras se quedan prendidas, y yo, mierda, entonces yo lo que hago, porque ellos están ahí mismo, pero no me están viendo, yo me quedo así, tú sabes, corto hasta la respiración, y me quedo friqueado así, tú sabes, esperando un break, para yo zapatearme, para salir, para salir, para salir, exacto, entonces cuando ellos dan la vuelta, tú sabes que se voltean en el frente del país, entonces yo lo que agarro y me embalo, y me vuelo por una par y cojo monte, ¿me entiendes?, que eso son vainas que, pruebas, que Dios le pone a uno, ¿me entiendes? Paco 30, número uno, cuéntale algo al público ahí, de algo que te haya pasado a ti, en tu vida. En mi vida, te voy a contar algo que me pasó, si algo fuerte que me pasó en mi vida, con una, una vuelta de un teléfono, una vez, yo, yo, con un corita mío, fuimos a hacer una vuelta, con unos menores que estaban sentados en el frente de una casa, ¿qué pasa?, no nos percatamos, que adentro de la casa había un tipo que era policía, ¿tú me entiendes?, entonces, yo lo que, cuando voy llegando allá a la casa del tipo, yo veo a los chamaquitos, yo le tiro la mano, le cojo el teléfono a la chamaquita, y me voy caminando, en una, yo veo que el tipo sale, y me da una carrera, y me tira saco de tiros, me tira como cinco tiros, que gracias a papá Dios, no me pegó ni uno, porque yo digo que en ese momento fue Dios que me cuidó, sí, no, claro, claro que sí, claro que sí, ¿tú me entiendes?, entonces, sigo más para adelante, y lo que voy más para adelante, tú sabes, yo, doblo una callecita, y cuando doblo la callecita, vuelvo y me topo con el tipo, el tipo todavía me seguía careleando, pero se fue del otro lado de la calle, para atraparse de aquel lado, a ver si me atrapaba, entonces, cuando yo me topo de frente con él, yo lo que hago es que me paniqueo, tú sabes, pero él, no me pudo ver como de una vez, entonces, cuando lo que agarré fue y me metí por un callejoncito, por ahí atrás, por un lado que le dicen el remanso, me metí por el callejoncito, entonces me metí por un monte, y todavía el tipo iba atrás de mí, estoy dando mentiras, hasta que un pana mío, que no lo voy a mencionar, que tiene un punto, como dicen, yo pude llegar hasta donde él, y cuando el tipo me quiso como alcanzar, él jaló también, y parece que ellos dos se conocían, ¿me entiendes?, y el tipo me dijo a mí no, devuelven el teléfono, porque tú sabes, porque el pana mío, lo conocía a él, yo devolví el teléfono y de todo, pero eso no se queda ahí, un día cojo yo para un sitio que le dicen punta para allá atrás, bebé, ¿me entiendes?, ¿qué pasa?, yo me topo con el mismo tipo, ya después, como una semana después de lo que había pasado, entonces, el tipo estaba con unos tigres, bebiendo ahí, parece que el tipo me vio en una discoteca galicia en el Kenia, el tipo me vio, tú sabes, se secretió con otro que estaba al lado, y salían para afuera, muchachos, lo que salimos para afuera, este, un pana mío, yo que estábamos ahí, bebiendo unos tragos, el tipo me estaba esperando afuera con una madre de tigre, con bate y de todo, eso fue un corredero, otro juidero, ¿y no te vio con el bate?, ¿y no te vio con el bate?, ¿y no te vio allá?, me tiró par de botellazos y de todo, pero no, no llego a dame, porque yo me lo moví, culebra, y eran unos cuantos, y él estaba armado también todavía, ¿le moviste culebra?, claro, porque no puedo dejar ya que me bregue, entonces, de ahí para allá, después un día él me vio, una vaina que yo he hecho vete a veces, en una valla de vete, y me dijo, tranquilo, eso murió ahí, y yo le dije, no, claro que tienen que morir ahí, pues yo te devolví lo tuyo, el que está en problema eres tú, ¿me entiendes?, pero no por miedo, porque uno, no le para nada, uno nació para morirse un día, si no es que en Belén, Belén en la calle no hay nada. Sí, al final ya de la posición tuya, yo creo que tú le mandas un mensaje a la juventud, que anda hoy en día, tú sabes, haciendo lo que no de mí de hacer, para que tu historia le deje como un mensaje, su historia, para que ellos vean que sí se puede. Claro, no, yo lo único que le digo a la juventud que anda ahora haciendo malo coro, que eso no deja nada en la calle, porque al final de cuentas tú te cansas de hacer, de atracar, robar, hacer de tuya, al final de cuentas tú no llegas a tener nada, es a lo contrario, esfuérzate, comienza a trabajar, y tú verás que las cosas te van a ir mejor, ¿me entiendes?, te van a ir mejor, tú vas a salir más camino, más adelante, ¿me entiendes?, es como yo vuelvo y te repito como te dije ahorita, todo con ideas. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Todo con ideas, entonces yo en verdad, yo no te voy a decir que yo he sido el más malo, ¿me entiendes?, pero aquí en mi barrio, yo yo un tiempo llegué a coger una mala voluntad de gente, porque yo andaba a élite, robándome los teléfonos y vendiéndolo, y me quedaba aquí mismo, porque yo no me iba a ir aquí mismo, ¿me entiendes?, un par de días, clavados, en la casa de una tía, un hermano, y ya el ratito estaba en el barrio haciendo lo mismo, y al final de cuentas nunca tuve nada, nunca llegué a nada. Ya, pues está bien, ponte por ahí, pana, contigo en la baña, montale al público ahí qué es lo que es contigo, dale un par de historias ahí más de las que tú tienes, dale para allá. Primer robo, tu primer robo, sí. Yo siempre he dicho que el que roba disparate, a pedir se queda todo el tiempo, sí, sí. Entonces yo, cogí un compúster con unos pana, hicimos una vuertecita de par de pesas, ahí fue que yo me dio cuenta que antes que los cuartos son mierda. Ejé. Pero ve acá, entre tres, mangamos medio melón, medio melón, nosotros lo que duramos fue pila de días, fiesta, 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 y veme por aquí, veme por allá, nadie pensó en comprar su motocito, en comprarse una pa solita, o en decir mami, toma esto, papi, toma esto, nadie pensó en nada de eso, todo el mundo que fue fiesta, 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 que piscina y que río y que lo cuero que macumba que el diablo se fue en los cuartos gantale porque yo en los cuartos robado eso fue el wey lo menor de verdad esos cuartos maravilloso lleva el agua así se lo llevó se acaban y llana sólo quedan los recuerdos y ya entonces lo billy lo que andan haciendo bien porque yo no lo hago más deligencia nadie me tiene por todo nació para morirse un día lo que andan haciendo billy si van a lo que lo hagan grande para que queden con cuatro las dos que si están decididos de verdad y no quieren su mamá no quieren su papá y si tienen un hijo tampoco lo quieren y tan decidido de verdad morirse que lo hagan con algo para que no agarren una sol y se hagan y esa y esa no va a estar esos tigres hagan su vaina bien hecha pago 30 me dijiste como que tú estás en la música verdad que abre un poquito el público sólo para que ellos van y talento que tú tienes en música un saludo a los psicópatas y enví el que produce me entiende yo han retrocha maqueta que la tiene prendida ahora mismo somos de las mismas red le voy a hacer una balda hoy y que el menor cayó preso a muy temprana edad ahí adentro menos empezó a desacatar lo que lo metí en el bobo decía que lo iba a matar que tarde o temprano lo tenían que soltar y se volvió un mercenario con la mente de un sicario que él no confía en pana para estos son contrarios se dio cuenta de la traición que se vive a diario son muchos parigüayos que viven en el barrio y se volvió un mercenario y se volvió un mercenario 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 y desde que me levanto le pido a papá dios que me libre del traicionero porque demás tienen todo el que dice que tu amigo ese te traicionó por parte pasó una chor y nueve se te dobló y en este mundo lleno de maldad y en este mundo lleno de maldad y en este mundo lleno de maldad son pocos sanos usan la amabilidad y en este mundo y en este mundo y en este mundo y en este mundo ya que nadie es puro eso por mi madre te lo juro yo confía mucho para al final se volvieron nudos por eso es que ya no creo solamente creo en lo que canta la música y en mi viejo siempre me llevan de primero que vale más el sudor pana tuyo que el sudor ajeno vive la vida de un guerrero cuando no tenía para comer los siabera con un hierro en este mundo lleno de maldad eso que viene oye solano tv show ya tú sabes ese lo que está y lo que está y lo que no está y lo que está y lo que no está solano tv show pues señor un aplauso para para con aplausos tiene un talento muy duro como se llama ese tema que tú acabas de cantar ahí cuál de ellos cantarte primero el primero es un historias de un pana ah bueno son historias van a nada mi gente ya ustedes están mirando lo que es el color de los pacos de los pacos 30 estos muchachos están muy renovados anduvieron en la calle haciendo mucho mucho asunto delictivo y hoy en día están en la música y dejándole un mensaje a la juventud que hoy en día anda por hacerlo mal hecho así que mándenme un mensaje a la persona de solano tv show que se suscríbete activa la campanita oigan que lo que suscríbanse en el canal para que van la psicopatada vienen saco de vainadura con los muchachos del bloque bloque 28 representó la carruchada los paquetos los 30 30 los problemones solano tv show la gente la gente va a fundir ahora con lo que suerte la vaina es mentira es mentira ella quiere que la raje porque le llegó al voltaje. Tengo tiempo que me sale. Juan Calperaje, guau, guau, Juan Calperaje. Juan Calperaje, guau, Juan Calperaje, guau, Juan Calperaje, guau, Juan Calperaje. Juan Calperaje, guau, Juan Calperaje, guau. Que le suelta otro para que funda. Dale, dale, otro, ahí. ¿Cómo otro entonces? Sí, dale otro. Venga, entonces. Humildad. Eso es lo que pido a todo el mundo. No me importa que sea tigro, sea un vagabundo. Humildad. Eso es lo que le pido a todo el mundo. No me importa que sea tigro, sea un vagabundo. Polición militar. Como quiero delincuente. la vela está caliente no te puedes ni capear los monotes están bajando para una empaqueta ¡Tú estás loco! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Da tus redes sociales para que te sigan ahí! ¡No! ¡Cupa tropa comandando la tropa! ¡Ven! ¡Da tus redes sociales! ¡No! ¡Yo no tengo canales pero estamos comandando la tropa también! ¡Cupa tropa comandando la tropa! ¡Esa la vuelta! ¡Cupa tropa comandando la cuerda! ¡Cupa tropa! ¡Los Papos 30! ¡Ven! ¡Da tus redes! ¡Ven! ¡Cupa tropa! ¡Los Papos 30! ¡Los Papos 30! ¡Los Papos 30! ¡Dos Papos 31! ¡Cero uno a cero uno! ¡Selindo cortado! ¡Like y pa'l film! ¡Ya ustedes saben mi gente! ¡Solando TV Show! ¡Solando TV Show! ¡Dique que paquete! ¡Dique que usa! ¡Ya tienen que ver la puerta! ¡Tienen que ver la pantalla! ¡No digan que te van a dar un pedacito y le van a dar a ver que para arriba! ¡No! ¡Es para que vean la vaina! ¡¿Qué es lo que es? ¡Solando TV Show! ¡No! ¡Ya ustedes saben! ¡Esto fue una entrevista más de la juventud de Quibilla Meya! ¡Ya ustedes saben! ¡Para soltarle más temas! ¡Para que fundan! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Ya ustedes saben mi gente! ¡Solando TV Show! ¡El canal que más se ve si disfruta! ¡Ustedes saben! ¡Ven para allá!